Las obras del tramo 2 del Tren Maya siguen avanzando. A lo largo de 234 kilómetros de vía que van de Escárcega a Calquini, se hace un recorrido histórico por las zonas arqueológicas más importantes de Campeche, acercando en cada parada a locales y extranjeros a las delicias, riquezas y bellezas de este estado, fomentando con cada viaje el turismo, así como el crecimiento económico y cultural de la región. El tramo 2 cuenta con 80 kilómetros de vía terminada, así como el avance del 70% en las obras de drenaje y construcciones aledañas, como la creación de un libramiento ferroviario que facilitará el acceso a la ciudad de Campeche. En total, se han generado 12 mil empleos con la implementación de esta magna obra. El segundo tramo del tren está a cargo de Grupo Carso, que ha pavimentado cada kilómetro de este entramado, ha edificado 12 puentes y viaductos, y a la fecha, el tramo sur que corre de Escárcega a Chiná tiene un avance de 70%. Mientras que el Grupo Alstom capacita a los conductores que operarán el tren, a través de simuladores con la más alta tecnología, que emulan de manera fidedigna las múltiples situaciones a las que se pueden enfrentar. Viajar en el tren por el tramo 2 permitirá conocer y disfrutar de lugares emblemáticos como la histórica ciudad de Campeche, el río Champotón, la zona arqueológica de Esná y el museo de Eselchacán, por citar algunos de los maravillosos lugares que tiene Campeche. Y por supuesto, a lo largo del tramo 2 también se podrá disfrutar de la gastronomía y de las artesanías de los amigos y amigas campechanas. Además de conectar la región, el Tren Maya permitirá a los visitantes conectar con la cultura y raíces de la región, pues se lleva a cabo el más importante proyecto de salvamento histórico. Tan solo en este tramo se han recuperado más de 4 mil bienes pertenecientes a la cultura maya. Se han atendido a las zonas arqueológicas de Esná y Xcalumquín y se construyen paraderos y hoteles para el descubrimiento de las atracciones en la entidad. El Tren Maya avanza y con él la colectividad y economía del sureste mexicano. Sofía Velázquez, Canal 14. Quiero decirles que solo quienes viven los desafíos que ya representa el Tren Maya pueden darse cuenta de lo colosal, de lo impactante que es esta obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!